Y hay una triste noticia para el gremio gastronómico en Santander, el conocido restaurante El Garaje cerró uno de sus locales. Sin embargo Elías, esta es una oportunidad para reinventarse, de esta forma lo están haciendo en la pandemia la mayoría de restaurantes. Veamos. Un sueño partido en dos. Bucaramanga amanece con la noticia que una de las hamburgueserías insignias de Santander ha cerrado uno de sus locales más conocidos. Hemos cerrado algunos puntos de venta gracias a la situación que se ha presentado con el COVID. Son decisiones que se toman pensando en un futuro, pensando en la crisis económica mundial y que hay que evolucionar y hay que cambiar. Esta realidad ha hecho que todo el equipo esté pensando en nuevas formas de vender, innovar y reinventarse ante esta situación. Estamos generando cambios, estamos creando páginas para que la gente pruebe nuestros productos desde casa. Al ingresar a la página de inicio se van a encontrar con tres secciones. Un banner donde van a encontrar información importante, las categorías de los productos que estamos manejando y productos destacados que tengamos por lanzamiento. Todos los productos que antes estaban en las mesas de este restaurante, ahora estarán en las mesas de casa y preparados por el mismo cliente. Una página donde van a poder encontrar todos los insumos garaje para que disfruten de esta experiencia en casa. Vamos a conocerla. Se reinventa el negocio, un verdadero reto para todos los restaurantes en Santander. Vamos a ver.